Ay, sí, antes de señora vamos a hablar de lo que nos gusta de moda. Las mujeres siempre estamos buscando las últimas tendencias para vernos radiantes, especialmente en esta época de fiestas. Y si usted tiene unas libras de más y quiere saber cómo verse más delgada vistiendo a la moda, preste mucha atención ya que nos acompaña la estilista Juliana Márquez. Bienvenida Juliana, gracias por acompañarnos. Ella nos va a dar unas recomendaciones para lucir muy bien y poder esconder algunas de esas curvas que nos identifican a las latinas. ¿Cuál es una de esas tendencias, Juliana, que vamos a ver en esta época de fiestas? Hola, Carla, efectivamente. Este año las tendencias de última para los holidays van a ser las pieles, los colores metálicos, el brillo, el satín y por último el encaje que estuvo sobresaliendo y arrasando todas las pasarelas de moda. Ventejuelas siempre va a ser algo recargado de por sí, pero si buscamos las ventejuelas en apliques, en los hombros, en los puños, en un blazer o en un accesorio, va a ser muchísimo mejor para que su cuerpo no luzca recargado. En nuestra modelo la tela es bien delgada y la lentejuela es pequeña. Siendo pequeña hace que tu cuerpo se delinee más y ella se ve más esbelta. Sin embargo, la tenemos en unos tacones que va a ser su figura que se alarga más larga. Sí, se ve preciosa. Ahora, entonces, en general podemos decir, Juliana, que la mejor opción para lucir más delgadas es el negro, básicamente. ¿Sigue siendo eso? Definitivamente el negro y todos los colores oscuros, como azul marino, el marrón, el negro y los tacones. Eso es básico. Eso es básico, nunca nos podemos olvidar de los tacones. Ahora, ahora también otra moda que estamos viendo muchísimo, una tendencia, son los vestidos también en colores neutros. ¿Eso también lo puede usar una persona que tiene unas libritas de más? Siempre. El color neutro, lo que estábamos diciendo antes, los colores oscuros siempre va a hacer que esos libritas de más te delinee el cuerpo mucho mejor. Mejor que los estampados, claro. Y los estilos rectos. Sin embargo, aquí en nuestra modelo lo que hacemos para salir de ese vestido simple negro, le adherimos accesorios, como en este caso es el saco o este cardigan en animal print. Y con este apliqué de perlas va a ser algo diferente y se va a ver mucho mejor y diferente a todo el resto del mundo que siempre está buscando algo negro. ¿Qué debemos evitar a la hora de vestirnos cuando se tienen unas libritas de más? ¿Hablabas de los zapatos? ¿Lo que debemos de evitar? Sí, evitar. Son los zapatos bajos que tú decías siempre vernos con zapatos bajos. Los zapatos bajos, los colores claros, las rayas horizontales, los escotes y las faltas cortas. Ahí lo tiene usted en pantalla para que tome nota de lo que no debe tener en su clóset si usted tiene unas libritas de más. Y bueno, por último consejo, también Juliana me estaba comentando para que lo anote que esto es buenísimo. Son las fajas, esos pueden ayudarnos muchísimo, aparte de que nos hacen esconder esas libritas de más, nos hacen ver más cómodas, cambia la postura. Así que no hay pretexto para verse preciosa en esta época de Navidad. Chicas, se ven preciosas las tres. Gracias por acompañarnos. Juliana, muchas gracias. Y bueno, de verdad, ya lo sabe usted, puede encontrar todos estos consejos de moda ahí en la página que tiene en pantalla en Univision, bellezamodaunivision.com. Ahí lo tiene todo para que usted accese a lo último de las tendencias. Gracias Juliana, una vez más.